Que no soy el misna, que soy diferente, que ya no maldiza, que si tengo aceite, pues que Dios me dio a la flor. Oh, 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 oh. Es que Jesucristo me cambió, oh, oh, oh. Por eso es que ya no vivo yo, oh, 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 oh. Si está en el desierto, la mayor manifestación de gloria se vivirá en estos tres días de campamento. Yo, yo, la gracia que tengo, me la puso Dios, oh, oh. Ya lo tenía, ya lo tenía. Es que Jesucristo me cambió, oh, oh, oh. Por eso es que ya no vivo yo, oh, 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 oh. Y es que vida eterna a mi medio, oh, 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 oh. Sacaba malas notas en la materia porque en la escuela yo nunca estudiaba. Y es que en el pasado ya todo cambió, oh, oh, oh. Por eso es que ya no vivo yo, oh, 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 oh. Ustedes me ven. Y es que vida eterna a mi medio, oh, 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 oh. Y es que vida eterna a mi medio, oh, oh, oh. Y es que la gracia que ya no vivo yo, oh, 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 oh. Y es que vida eterna a mi medio, oh, 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 oh. Y es que la gracia que no soy el mismo. Y es que soy diferente. Que ya no...